Las irregularidades de la elección de los comisionados nace según FESPAT de la falta del reglamento para realizar este proceso. La ley hace alusión a que se debe de elaborar por parte del órgano ejecutivo el reglamento que corresponde a la ley, pero también el reglamento que corresponde al proceso de selección. Este segundo no se tiene, lo que se tiene en este momento es que se ha incorporado al reglamento de la ley ciertos artículos. Aseguran que desde el ejecutivo anterior se vienen registrando acciones arbitrarias por la mala interpretación de la ley. Esto se viene dando justamente desde que los primeros comisionados cumplieron con su periodo legal y correspondía hacer las nuevas elecciones. Desde ese momento, desde el gobierno anterior, hubo interpretaciones un tanto antojadizas. Un reflejo de esto es la elección de Juan Carlos Rodríguez Turcios quien renunció a pocas horas de ser nombrado. Que él presentaba un claro conflicto de interés porque en ese momento era director de comunicaciones de un ministerio de la presidencia de la república. No obstante, es nombrado y claramente se nota en las distintas audiencias que se tuvo en el Instituto de Acceso a la Información Pública en la que fue recusada su participación y no pudo estar en ninguna de aquellas. Esto además deja en problemas al instituto, que necesita de cinco comisionados para poder operar. Y lo que se está especulando es que se pueda llamar a otra comisionada o comisionado suplente de otro sector para que ocupe el cargo. Lo importante para FESPAD es garantizar el fortalecimiento de las instituciones. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.